Yo tengo el millón, voy por el billón Un millón, quiero un millón Cuatro cosas, siete carros, yo quiero un millón Hacelo con cuatro gatos, encima del billón Yo tengo el millón, voy por el billón Por el millón que quiero, yo quiero decirte que Un millón de personas que me apoyan a mi sincero Yo solo es el pro desde tener de un millón de personas En suscriptores, en YouTube y siguiéndome Eso es la lateral, eso es la vertical Yo soy el chilo de Watts Pero lo que yo digo, eso es la realidad Y no es lo que hay a los tiempos, los freestyle Y no es el chelo, tampoco es el matriz Que me ando cuenteando por la red de mes Estoy pagando a nadie, yo sigo por mis redes Yo sigo por todo el que, el freestyle ero paro Pero lo que yo hago, lo hago sin millones Yo un millón de personas Yo tengo el millón, voy por el billón Quiero a mi millón Un millón, quiero a mi millón Cuatro cosas, siete carros, yo quiero un millón Neces lo con cuatro gatos, encima del sillo Quiero a mi millón, puedo decirte que Como dice MC Rap, dímelo bro, prendiendo la liga, de RD hasta Chile, de Chile a Colombia.